Episodio Número 8 La casa de Hel. Parecía tan pequeña desde donde estábamos, pero... Kamuy está ahí. Ese pensamiento me hizo continuar. Parece que estás de mejor humor. No estaba de mal humor. ¿Ah, no? Traté de esquivar a Loki, que me había acorralado y perdí el equilibrio. ¡Ey, Loki, cuidado! ¡Ah! ¿Ah? Loki trató de parar mi caída sin éxito. ¡Ouch! Fue inevitable que cayese contra su pecho. Me di cuenta y traté de recomponerme rápidamente, pero... Sus ojos dorados se cruzaron con los míos. Por un momento nos perdimos el uno en el otro y el tiempo parecía detenerse. Arlequina, tus ojos son como rubíes. Son tan bonitos. ¡Tum, tum, 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 tum! Sentí los latidos del corazón de Loki en la palma de mis manos. Loki, tu corazón late muy deprisa. Sus latidos me devolvieron a la realidad. Perdón, ahora me levanto. De hecho... Loki paró a media frase y sacudió la cabeza. ¿Qué iba a decir? Pues que te quedases ahí, hombre, ¿qué iba a decir? Perdón, es que me emociono ya y hablo. Me levanté y Loki hizo lo propio. Gracias por protegerme. No es nada, ha sido un placer. Él también ha hecho que mi impulso se acelere. Loki parecía calmado, como si no hubiese pasado nada. Tras ello continuamos un rato. Después, el brillante cuervo blanco de dos cabezas, Ugin y Mugin, descendió desde las alturas. Según Ugin Mugin, el maestro Odín nos ha pedido que ayudemos al maestro Loki. Maestro Loki. Eso nos dijo. Ugin Mugin se convirtió en un chico joven y se enganchó a Loki. Loki se divertía escuchando historias del pasado de Ugin Mugin y de sus recuerdos juntos. Viéndolos yo. Bueno, tenemos tres opciones. A ver qué hacemos. Nos podemos alejar solos. Podemos decir aquello de pareces llevarte bien con Ugin Mugin. Pero claro, es que si decimos eso, es como estar celosos, ¿vale? Entonces, podemos pasar de largo de los dos. Pero es que eso queda también muy mal. Es que queda mal hacer las tres opciones que dan pa'l culo, pero bueno. Vamos a decir esto y ya está. Pareces llevarte bien con Ugin Mugin. Ups, espero no haber sonado muy borde. Bueno, comenzaba a arrepentirme de haberlo dicho cuando Loki asomó la casa... ¿La casa? ¿Cómo asomó la... Será asomó la cabeza? Perdonad, pero es que no lo pillo muy bien. O sea, ¿cómo va a asomar la casa tras sus manos? Bueno, da igual. Loki asomó la... Cabeza tras sus manos juguetonamente. Tú y yo también somos buenos amigos, ¿verdad? ¿Lo ha dicho con tanta confianza? Eso no es justo a Loki. Ugin Mugin montó un escándalo sobre ir solo con Loki. Los tres podemos ir allí juntos. Ya es hora de comportarse. Si no lo hacéis, se lo contaré a Odín. Con eso, el chico se quedó en silencio y me uní a ellos de nuevo. Maestro Dean y Maestro Loki, los dos sois muy buenos con nosotros. Muy buenos. Proteger a las mujeres es el trabajo de un hombre. Vi como la bonita cara de Ugin Mugin se arrugaba con un ceño fruncido. ¡Pero, pero, pero! Miré a Ugin Mugin, juguetón, como un cachorrito en presencia de Loki. Me recordaba algo que había pasado anteriormente y traté de indagar en mi memoria. Fue... ¿Cuándo fue? Maestro Loki, Maestro Loki, te he traído unas nueces. Comámoslas juntos. Dos cuervos blancos brincaban alrededor de Loki. Mientras los miraba, me sentí envidiosa. Había ido allí para ver a Loki, pero me giré y volví por donde había venido. ¿Estaba enamorada de Loki? Loki se reía hablando de trucos tontos con Ugin Mugin. Tan solo mirar cómo se divertía me conmovió. Loki es una persona especial para mí, con su amabilidad y delicadeza. Freya, yo siempre estoy a tu lado. Recordé su promesa. Recordé esos ojos dorados brillando y reflejando el sol. Es el único recuerdo que tengo de Loki. ¿Es porque nuestro amor no salió bien? Lo más importante es que ahora soy completamente consciente de mis sentimientos. Estoy enamorada de Loki. Ey, hemos caminado bastante, pero la casa de Hel no parece estar más cerca. ¿Es solo mi imaginación? Su repentino comentario hizo que mi corazón se parase por un momento del susto. ¿Tú, tú crees? Mi voz temblaba. ¿Ves? No se hace más grande sin importar cuánto andemos hacia ella. Sí, tienes razón. Mientras me fijaba en la casa de Hel, Loki se colocó a mi lado. Ese simple gesto hizo que mi cuerpo se tambalease. Ah, sí. Ugin Mugin, ¿puedes volar a ver si ves algo desde el cielo? Sí, eso es fácil. El chico estiró sus brazos e instantáneamente se convirtió en un cuervo de dos cabezas de nuevo. Ugin Mugin se alzó con el viento y voló hacia la distancia. Su silueta se volvió más y más pequeña y antes de que me diese cuenta, desapareció. Así que, Arlequina, ¿hay algo en lo que estás pensando? Estás actuando de forma un poco extraña. Su afirmación dio justo en el clavo y mi cuerpo reaccionó ante ello. No tuvo raro, es solo que empiezo a recordar cosas de mi pasado. Bueno, de su pasado. ¿Ah, sí? ¿Qué tipo de recuerdos? En realidad, no he recordado nada que merezca... Esos ojos tan brillantes. Vamos a decir la verdad, siempre con la verdad por delante. No es tan importante, solo recordé que Ugin Mugin y tú habíais sido amigos durante mucho tiempo. De acuerdo, es una buena señal. Quizás recuerdes más con el tiempo. Sí. No quiero recordar nada que pueda escocer tanto. Yoki puso sus manos sobre mi cabeza gacha. Es un paso adelante, ¿verdad? Me gustaría que recuperases los recuerdos de Freya. Loki. ¿Sería más feliz si ella me reemplazase? Ugin Mugin volvió de su vuelo de reconocimiento. Lo sé. Sé lo que está pasando. La casa de Hel está relativamente cerca. De acuerdo, entonces, ¿por qué parece tan lejana? Parece que hay una barricada de espíritus a su alrededor. Que lo que hace es parecer tan lejana. ¿Una barricada de espíritus? Sí. Creo que una humana pueda verlo. No creo que una humana pueda verlo. Pero, maestro Loki, si caminas un poco más allá, la verás. Verás. Siempre se das a regla para meter algún comentario hiriente. Ya sé que soy una insignificante humana. Eso es complicado. Diciendo esto, Loki comenzó a reflexionar. Cuando vine a ver al maestro Odín y a Hel hace tiempo, no existía. No es prudente usar a los muertos como barricada. Para nada. Para nada. Parece que el maestro Ulbur tiene mucho poder ahora. Maestro Loki, tienes que tener cuidado. Es horrible ser parte de una barricada después de la muerte. No me gustaría. Gustaría. Loki ha estado muy callado. Hablando de barricada, no creo que una humana pueda cruzarla. ¿Y eso? Abrí los ojos como platos y Loki abrió la boca para responder. Sí, va a ser un problema pasar esa parte. ¿Puedo atravesarla corriendo? Si lo intentases, te absorberían las almas. Así es, Arlequina. Esos espíritus buscan carne fresca. Una humana como tú es exactamente lo que quieren. Uguín, Uguín, ¿hay algún punto débil en la barricada? He echado un vistazo, pero no, aunque la casa está cerca de ella. De acuerdo. Solo hay una manera de entrar, pero podría ser peligroso. ¿Cómo lo hacemos? Loki se giró hacia nosotros sonriendo con orgullo. Déjamelo a mí. Loki me acarició la mejilla y se dirigió hacia la pequeña casa en la distancia. Continuará. Continuará. Bueno, y hasta aquí el capítulo de hoy. No he podido hacer muy bien, muy bien las voces porque como ya os estoy advirtiendo en los capítulos anteriores, bueno, en los capítulos que he subido hoy, ¿vale? Mi garganta no da para mucho. Me imagino que mientras esto esté subiéndose, o me imagino que lo subiré después de que vuelva del médico o algo así, porque voy a ver lo de la garganta. Ya sabré más o menos cuántos días me quedará con la garganta, sí o no. La cosa es que, perdonad si no he hecho muy bien la voz, yo intento hacerlo lo mejor posible, pero de verdad, ¿eh? Duele mucho la garganta, duele demasiado. Bueno, si apoyáis a este vídeo con algún like os lo agradecería muchísimo. Si comentáis también, porque la verdad es que me encantan vuestros comentarios. A ver si vosotros sabéis qué idea se le va a ocurrir a Loki para atravesar esa barricada. Yo pienso que será algo que lo va a lastimar o algo que alguna locura va a hacer. No sé vosotros lo que pensáis, pero yo pienso eso. Bueno, estamos en el capítulo 8, por lo tanto el siguiente será el 9, así que ya podéis ir eligiendo personaje para cuando terminemos a Loki. Tenemos a Odín, el egoísta dios supremo, tenemos a Od, el tranquilo caballero guardián y tendremos a Odur. Es el hijo de Odín, ¿vale? O sea, dejémoslo ahí. Estos son los tres personajes que quedan en este juego por elegir. Vosotros me decís, me vais diciendo a partir de este capítulo qué personaje queréis que sea el siguiente y así yo en estos días puedo ir desbloqueando ese personaje o esos personajes más votados poquito a poco los puedo ir desbloqueando y acumulando tickets. Bueno, espero que este capítulo os haya gustado y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!